¡Muchísimas gracias amigos! Y hoy nos corresponde un bloque en el cual vamos a tratar de contestar las preguntas que nos da el elenco extraordinario del musical Mamma Mía! ¡Buenazo! ¡No hay que perdérselo! Primera pregunta, Wendy Ramos. Adelante. Doctor TV, tengo una pregunta. ¿Una hernia en la columna puede llegar a paralizar a una persona? Una hernia aguda, una hernia violenta, algo por un esfuerzo físico que ha sacado el disco de su lugar puede producir o de hecho produce, primero, imposibilidad para moverse, un dolor inutilizante. El tema es que esto suele pasar después de que se trata la medida de urgencia y luego vendría, ¿qué hacemos con esa hernia o con esa columna que no está funcionando bien? Si es que una hernia te puede paralizar en un episodio agudo, sí. ¿De acuerdo? ¡Muy bien! Nuestra siguiente pregunta, Jesús Neira. ¡Adelante Jesús! Hola, doctor. Le tengo una pregunta. ¿A partir de qué edad puede aparecer el Alzheimer? La edad típica son entre 60 y 65 años de aparición de los primeros síntomas del Alzheimer. Se manifiesta mucho más claramente de los 65 a 70 años. ¿De acuerdo? Muchas gracias por tu pregunta. Amigos, nuestra siguiente pregunta es de la talentosísima Gisela Ponce de León. ¡Adelante! Hola, doctor. Te dé una pregunta. ¿Qué se puede hacer ante la mordedura de una araña? ¿Qué cosas se deben hacer inmediatamente? Recomendaciones. Siempre a cualquier picadura, mordedura, agua y jabón. Es lo primero. Pero también uno tiene, si es que es en la mano, por ejemplo, o en el codo, hay que sacarse los anillos, las pulseras, cualquier cosa que pueda apretar. Hay que tomar en cuenta que esto se va a hinchar un montón y si es que uno tiene o se queda con los anillos puestos, después va a haber un problema serio para poder retirarlos. Acudir a un centro asistencial porque existen algunas manifestaciones de gravedad que podrían ser desde dolor muy intenso hasta sangre por la orina, producto del veneno de algunas arañas. ¿De acuerdo? ¡Muchas gracias! Vamos a ver nuestra pregunta del WhatsApp. No se olvide 9941-73543. Adelante con la llamada, por favor. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días, doctor Borda! ¡Cómo le va, señor Elizabeth! ¡Muchas gracias por comunicarse! Gracias, Mabin. Y el gusto de conversar contigo, doctor Borda. ¡Qué alegría! Toda la familia estamos siempre pendientes de su programa porque realmente son consejos muy, muy importantes para cada uno. Y diario escuchamos su programa, doctor. Le agradezco muchísimo, señora. ¡Muy bien, doctor! Eso es lo que tratamos de hacer todos los días con este equipo maravilloso. Cuéntenos en qué podemos ayudarla, por favor. Mire, doctor, doctor. Tengo una preguntita y una consulta, de verdad. Quisiera saber si las hemorroides son muy peligrosas y cómo se curan, doctor. ¡Buenos días, doctor! ¡Buenos días, doctor! ¡Buenos días, doctor! Vamos a dividir los hemorroides en cuatro, cuatro grados. ¿De acuerdo? Estos cuatro grados van desde los más simples hasta los más complejos. Grado uno es aquel hemorroides que da síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Picazón, sensación de ano húmedo, molestia o bultito, pero no se ven, pues están adentro. Hemorroides grado dos son aquellos hemorroides que ya se ven, que dan síntomas, pero regresan solitos a su lugar. Esos dos tipos de hemorroides se manejan, señora, con medicina dietética e higiénica. ¿Qué quiere decir? Bañitos de asiento, mejorar su alimentación, comer a las horas, evitar comidas picantes, evitar el café, el licor y ordenarse en las comidas con comidas de mucha fibra y además hacer bañitos de asiento. Eso soluciona el 90% de esos problemas. Pero los otros dos tipos de hemorroides más graves son aquellos que protruyen, que salen y necesitan de ayuda para volver a regresar a su sitio de origen. Estos son los hemorroides grado tres. Y el hemorroides grado cuatro es aquel hemorroides que ya está fuera y no regresa. Señora, mi sugerencia es que acuda a un médico coloproctólogo, incluso un gastroenterólogo, también puede ayudarla para definir dónde estamos y qué podemos hacer. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y mucha bendición para todos ustedes. Hasta luego, señora Elizabeth. Aparece en este momento la ganadora de la pregunta del día. Usted se ganó un kit de Doctor TV. Amigos, que tengan lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Amiguito. ¿Estamos bien? Gracias. Adiós. Chao. Que le vaya muy bien. Cuídese. Chao, señor. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, amigo. Hasta luego, señora. Gracias. Muchas gracias. Amigos, nos vemos. Chao, chao. Buen fin de semana.